bueno hicimos un programa especial salió así exprés pregunté cuál es la comida preferida y mostré un asadito un asadito ustedes contestaron vamos a ellas vamos todos a comer a comer para fuerte crecer a comer vamos todos a comer a comer para fuerte crecer sopita muy rica con papa y zanahoria hecha por mi mami y la tía gloria mi barriguita llena ya me dice no más pero el pastel no se puede despreciar así que mami dame ramos esto están todas se tiene música para cada oportunidad espectacular ramón lo felicito por la selección musical bueno póngame en pantalla acá en nuestra lista de whatsapp que vamos a ir mirando lo que dijeron cada una de las personas que mandaron le reitero yo mandé un vídeo que hice en buenos aires comiendo un asadito estaba solo absolutamente solo de noche al lado del hotel que yo voy el hotel ibis ahí en corrientes entre uruguay y talcahuano y este y allí estaba esta parrilla buenos aires que la verdad es espectacular pedimos el asadito nos dio por hacer esa afirmación y ahora estaba viendo en el celular veo la afirmación ya la tiré en nuestra red de la buena onda y empezaron ustedes a decir cuál era la comida preferida bueno roberto fue el primero roberto a la mesón de maldonado me pone te faltó huevo frito y ajo en las papas fritas avísame para el asado que haga me gusta mucho al igual que las comidas agridulces gracias antonio me dice igual que vos como buen salteño elige el asado también ricardo nos ricardo gonzález nos manda desde canelones en palmeolmos molleja a la parrilla mira molleja a la parrilla queda riquísima feliz año saludos a la familia aprovecha ricardo nos manda emilio emilio cumplió años y no cumple hoy cumplió ayer no emilio es así feliz cumple para vos muy feliz cumple para vos nos dice arroz a la cubana mira pero como no como lo venden como lo hago yo tenemos que probarlo emilio arroz a la cubana arroz con banana y huevo frito no es el arroz a la cubana la banana frita también este como lo hará emilio no bueno julieta y sofía la mida la mía es lo que pueda comprar si está bravo la verdad que está bravo bueno acá una persona extraordinaria me dice que soy vegano jorge me contesta y yo le digo pero igual tenés una comida preferida no y me dice la comida preferida de este amigo vegano hamburguesas de lentejas que tal hamburguesa del nunca comí hamburguesa de lentejas habría que probar las héctor palome que me dice que rico eso cuando vio el vídeo la mía pasta con salsa bien tano bien tano pastas y me pone una s larga pastas con salsa bueno el querido amigo y colega rubén sánchez dice también la mía referido al asado pero nos dice además como lo quiere bien jugoso que se vea la sangre muchas gracias federico villagrande de colonia dice la mía es carne flaca al horno con ajo adentro y puré de papas con salsa por arriba mira federico la que se mandó cuídate jorge del colesterol me dice después de ver el asedito ese con tanta grasita no rica emilio costa dice sin duda jorge el mío es el asadito está bien a punto y del bueno del bueno pablo desde san josé a ver el mar gato milanesa de carpincha con rusa milanesa de carpincha con rusa no se puede pero a veces uno para comer se disfruta dice mira tampoco que me nunca milanesa de carpi debe ser medio pesado no bueno caputi nos manda todos todas las que tengan el sabor propio de lo que es me encanta comer bien y con sabor buen provecho jorge me dice gracias vivi nos dice aunque sea la podemos ver comer no sé está bravo la cosa matías gutiérrez nos dice buena elección jorge pie frío otros cortes pero coincido ojalá saliera más barato el asadito comparto contigo no se puede comer asado es increíble raúl nos dice asado igual que vos y chorizos a la parrilla yo chorizo cativelli la verdad no salgo del cativelli y además no pruebo otros me gustan tanto louis perdomo nos dice no cambio por nada el tradicional asado de vaca acompañado con puré rico asado ese jorge buen provecho me dice gracias leticia de sarandí del y departamento de durazno nos dice canelones de carne o verdura con mucha y agrega un asado enorme mucha salsa blanca y me pone un macaquito con la lengüita afuera como diciendo que rico che que rico me dio con esos canelones leticia daniel morales no dice mi comida preferida es frente amplistas no sea malo dejemos en la política un segundo martita desde san jose desde ciudad del plata me dice colita de cuadril a las brasas y mechada además acompañada con unos buenos chinchulines mira martita colista de cuadril y a las brasas tiene que ser mechada y está que le ponemos la mechada y que le ponemos un tocino panceta queso quizás el queso que se derrita cuando cortamos la colita cuadrillo con unos buenos chinchulines los chinchulines tiene que ser bueno tiene que ser bueno de ternera mejor que grande jorge me dice estás en buenos aires viví cinco años ahí tenés que ir a comer al ojo de bife de la cabrera en palermo imperdible bife de 600 gramos de calidad mundial me lo vendiste miramos gastón gastón bianchi un saludo grande gastón dice tengo varias comidas preferidas y me empieza a nombrar paella de marisco bueno tan fuerte y español puchero a la española joven o repollos rellenos con arroz y carne de capón y la clásica y nunca bien ponderada milanesa a la napolitana el bastón comer lindo y bien pero además no se queda con eso dice con que lo acompaña con un vino blanco en la primera y rosado en las restantes y manda risa ya está mamado un pedo encima que te caes deja un de una puchera la española y después el vino arriba sabes cómo bueno irene nos dice muy rico el asado pero lo mío es milanesas con ensalada rusa rica comida también como me pregunta hugo cuando vi el asado y la milanesa a mí me gustan cuando la sacas bien calentita la milanesa y me saludo a que termine muy bien el año y que el próximo venga con mucha salud y poca corrupción claro que sigo un abrazo gigante otro para vos hugo gracias claudio claudia de mercedes la mía lo que venga mientras que no tenga morrón y picante para adentro y manda una risa a claudia mira de buen comer y para olga desde salto no llega no la salto que tal gusto todos los salteños que también están en nuestra sintonía papas fritas con huevo frito que tal mira o si no brad pitt ya está midiendo demasiado oiga te quedate con la papa frita y jugo frito no creo que logras a brad pitt dice alejandro viragaray de más oyer hola más oyer para un asadito de tira buenazo dice de tranqueras buenazo buen gusto ojalá que algún día todos los uruguayos lo podamos consumir y barato porque está caro se pregunta de tranqueras me voy a san jose porque apareció atahualpagodoy hola jorge cómo te va la mía se come en invierno y se llama cazuela de mondongo opa está buena esa para el invierno tiene razón con frío sabe lo que es una casa de mondongo dicen que no es fácil de hacer que el mondongo tiene que hacerse muy a punto para que esté tierno y no pasado no es para cualquiera una caselita de mondongo aunque parezca sencillo parece que no bueno es sushi me dice jorge rivero porque es más barato que el asado me dice inclusive mira vos que el sushi ahora sea más barato que el asado la misma que vos jorge ese asadito se ve riquísimo me dice ver obron claudio de san carlos que buena pinta ese asadito manda aplausos y dedito para arriba la mía es otra es milanesa de ternera a la napolitana con frita que tal esa está buena también esa está buenísima no me voy a ribera libia gonzález asado por supuesto jorge y ese se ve maravilloso juan machicotti la misma el asado de espinazo me gusta muy bien a mí martín dice chancho jorge yo soy chancho ano lo más rico el chancho no hay como darle mira martín con el chancho ojo después de gotitas de paratropina paella a la valenciana arriba bonica muchas gracias del celular terminado en 57 27 de mercedes don jose me manda fotos la misma que la tuya o éstas y me muestra y ahí con una costilla con ensalada y dos huevos fritos guapa mira que ensalada con dos huevos fritos se mandó y una costillita de vaca ahora me mandó esta foto de las costillas redondas la más baratita no tiene lomo aguja me dice a mirar esa aguja lo mejor a lo que tengo acceso y eso muy esporádicamente por lo general guiso o algún arrocito nomás ese corte que muestra es el mejor contra el espinazo una manteca gracias don jose me voy a paisandú allí está nuestro colega y amigo alfredo touriño me dice asado jorge asado pero de vacío debas y que rico no sabe así y de ternera alfredo ni que hablar claro tenés que pasar por crédito delante no seguís mundo de las piedras nos mandan del dito para arriba y dice mi comida preferida y no me contesta cuál es seguís mundo mandame por favor marcelo dice el m1 mira marcelo el m1 que tal germano dice parecemos como gemelo jorge asadito y ese que está ahí voy para ahí y pensado como siempre jesús hugo de canelones creo que los cerrillos eran ojes pero en canelones seguro me dice yo prefiero un buen lechoncito jorge un lechoncito a la brasa que rico mónica avellaneda amiga de canelones no dice paella de marisco hasta fina y delicada otra que tiene que pasar por crédito antes de hacer la paella de marisco un saludo grande mónica del celular terminado 644 papas fritas con huevos fritos para mí un manjar mira igual que la señora de salto papas fritas con huevos fritos que rico no me voy a artigas también está presente con nosotros artigas como le va don riani un saludo esa misma jorge mi comida preferida la tuya el asadito nos dice muchas gracias muy amable que rico dice verónica días de ciudad del plata y pone el macaquito de la lingüita para afuera viste cuando está saboreando pero no nos dice cuál es la comida preferida de esa vero cuál es patricia de ribera me voy a ribera exactamente la misma pero difícil comprar hoy en día jorge difícil vuelvo artigas a ver artigas cristobal monzón dice milanesa de pulpa a la napolitana mirá que bueno con jamón con muzarella con salsita de tomate arriba no creo que por ahí la dejamos milanesa de pulpa a la napolitana nos dice cristobal me voy a salto don silva jorge lo mismo que yo teniendo carne no preciso manada pero imposible este año comer un cordero jorge este taludo con tiempo que tengan un feliz año junto con mirta pienso que tienen sus hijos y nietos y que el próximo año sea lleno de grandes bendiciones muchas gracias bueno san shin que te pasó a asado con mucha grasa jorge ojo el gol me dice marta se ríe jajajaja mirando el asadito que le mande dice lo mío es una napolitana completa o completa debe ser con papá frita y un agua ponen en un huevo frito total ya que hicimos la cagada la hacemos completa dar napolitana papá frita y un buen huevo frito arriba eso para mojar la yemita viste que mojas y cae la yemita para el costado así a usted se le hace algo en la boca ramosito bueno exquisito me dice jorge gilberri exquisito me gusta mucho disfruten mucho de la carne con fritas muchas gracias muy amable nos manda un corazón enorme precioso realmente precioso el profe milton de la utu nos manda una foto y nos manda un que nos manda un lechón que es eso un cordero un cordero un cordero a las brasas está haciendo que hijo de la o eres vieja esa foto bueno pati nueva no manda ñam ñam bueno telma dice la misma que vos jorge asado de tira y manda una gran risa grande como le dio risa nuestra consigna de este programa especial ya de fin de año gladys pérez que no mandó un audio lo escuchaba la boca jorge no es para todo eso para se pasó no es para todo eso no que lo paguen tres veces la la parrilla dice ángel ya encargué una para mí solita chiquita porque no tengo mi familia conmigo los más queridos ya retornaron el lugar de donde vinieron y los pocos que me quedan están ahí en mi uruguay querido vive o en el exterior oiga es el que vive en el exterior no ángel no que dije ángel oiga perdón hoy gaviera dice no me acuerdo dónde vivía algo dice están ahí en mi uruguay querido pero mira jorge y mirta de todos modos no me siento sola para nada y lo mejor que me está pasando gracias a nuestro amado dios que hace tres semanas no piso en ninguna emergencia y esto hay que dar gracias primero y luego festejarlo de la mejor manera con mi parrilla dicta y música alegre claro no estoy para bailar pero me les ingenio para pasarlo bien alegre y desde uruguay me llaman por este medio recibo montones de mensajes de todas partes en que están mis amigos del alma y me divierto cantidad se lo aseguro les deseo muchas felicidades al término de este año difícil y que el 2020 sea muchísimo mejor sobre todo en llevar al magnífico basta ya creo que ya es tiempo decir no más verdad feliz año nuevo mis queridos junto con su querida familia cariños olga gracias olga muy amable tiene razón algo como como ahora en la comunicación y el whatsapp se transformaron en una verdadera compañía una verdadera campaña bueno enrique dice mirando ese vídeo no seas malo jorge qué tentación se ve rico esa es también mi comida favorita y también muero por las pastas te mando un abrazo grande un abrazo enrique que pasen muy bien se el mar desde maldonado muy buenos días jorge totalmente de acuerdo el asadito disculpa jorge me pasa la milanesa de hoy un abrazos al mar ya va este programa y después la milanesa con todo no aguanté dice que rico es asado buen provecho jorge buen provecho nos dice héctor juan castillo cuídate del colesterol y triglicéridos y glicéridos no yo no voy al médico porque si ve al médico me para todo está loco el bife de chorizo no dice henry suárez sin palabras ah a